Tú no te imaginas la rabia que siento Cuando sé que otro puede estar aquí Hoy la has hecho tú conociéndote ser Esperando que me vaya a repetir Para conquistarte con palabras duras Y te ofrezca mucho más de lo que yo Tú no te imaginas porque tú no tienes este corazón Corazón celoso, egoísta y tonto y seguro más Corazón celoso, eres como un niño que llorando está Porque sueñas sombras que en ausencia suya a tu lado están Tú no te preocupes Ya la pesadilla se le pasará Para conquistarte con palabras duras Y te ofrezca mucho más de lo que yo Corazón celoso, egoísta y tonto y seguro más Corazón celoso, eres como un niño que llorando está Corazón celoso, egoísta y tonto y seguro más Corazón celoso, eres como un niño que llorando está Corazón celoso, celoso, celoso Corazón celoso, celoso, celoso Corazón celoso, celoso, celoso Corazón celoso, celoso, celoso Gracias por ver el video.